Valeria Fernández atacando para Talleres, de Paraná se frena Fernández ante la defensa, rompe la primera línea, arriba, 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 doble, doble. Cellini se quedó con el rebote, ahí va Cellini para Fernández a toda velocidad, va Fernández, arriba Fernández, arriba Fernández, doble, doble. De Paraná el partido está igualado en 25, se frenó para Galván, ahí está Galván, ahí va Galván, se queda sin pique, descargó para Fernández, Fernández para 3, Fernández para 3, triple trip. Fue para Fernández, la tiene Fernández, 4 minutos 2 para terminar este segundo cuarto, 28 a 25, gana Talleres, se fue toda la defensa, apareció Fernández. Igualado en 31, ahí la tiene Fernández, aprovecha Fernández, se va con facilidad, arriba Fernández, arriba Fernández, vale el doble. Allí está preparada ya Fernández para ejecutar el lanzamiento de premio, adentro, punto, punto de Fernández, 53 a 43 por 10, está ganando obras. Allí la tiene Piñeiro, apunta Piñeiro, descargó para Fernández, ahí está Fernández saliendo del bloqueo, de frente se paró, lanzó para 3 y triple, triple. Siliano 71 a 59, está ganando obras, le quedan 5 minutos 18 al partido, allí está preparada, Piñeiro va rompiendo con facilidad, bandeja de posición, buen rompimiento, bandeja de zurda y dos puntos más para el equipo de la Capital Federal. Allí está Fernández, ataca Fernández, se frena, se paró, lanzó para 2, doble, doble de Fernández, tiene Piñeiro, Piñeiro para quién? Para Fernández, ahí va Fernández, arriba Fernández, arriba Fernández, en ataque rápido.